Se realizó el foro de consulta al sector social de la economía, a fin de escuchar al sector de las cooperativas de la entidad y con ello frenar la ley FICREA, que pretende expropiar el dinero de las cooperativas para pagar a defraudados de cajas de ahorro y cooperativas del país. Durante el foro, el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, destacó que esta ley forma parte de una estrategia para privilegiar a la banca privada y debilitar a las sociedades cooperativas. Fue aprobada sin discusión en la Cámara de Diputados, pero estancada en el Senado de la República desde el pasado 30 de abril. En una semana o dos estaremos provocando las primeras reuniones de trabajo con los funcionarios de asiento. Y este foro, como otros que pueden organizarse en otras entidades de la República, tiene el propósito de que todos hablemos el mismo lenguaje. Desafortunadamente, en este momento, ni el sector cooperativista del país, del Estado, las sociedades financieras comunitarias no tienen un representante popular emanado de sus filas. Robles Montoya dijo que las cooperativas sirven para realizar esquemas de ahorro y crédito para financiar proyectos de las comunidades, e incluso personales, en aquellas comunidades donde no existe la banca comercial, como en muchas de Oaxaca. En total, hablaríamos de 10 millones de mexicanos que se involucran en organizaciones como las que ustedes representan. Y que al intentar el gobierno desplazarlos, hacerlos migrar a una forma diferente de trabajo, están condenándolos a su desaparición. Ignorando, vuelvo a decir, la realidad que vive nuestro país y de manera particular nuestro Estado. Cabe destacar que casi 10 millones de mexicanos están involucrados en las organizaciones cooperativas. En Oaxaca, existen 135 cooperativas, 330 mil socios y cerca de 200 mil millones de pesos invertidos en las mismas. Con imágenes de Alan Ramírez, información Celestino Chacón, MVM Noticias.